Hoy presentamos Portavoz del Cardenal Cubano, advierte sobre postura de la iglesia con la visita del Papa a la isla Los niños en Cuba quieren ser como el Che Y, el cáncer de Chávez tiene temblando a Venezuela Un come mierdas que se llama Orlando Márquez, portavoz de la arquidiócesis de la Habana Que en cabeza Ortega, dijo que no se hagáis ilusiones con la visita del Papa a Cuba Que el sumo pontífice no va a hacer ninguna declaración política También dijo que por hablar mierdas y quedar bien con algunos gilipollas El Papa no va a pelearse con la dictadura cubana No se pueden anteponer los intereses de la iglesia por defender a come mierdas, pensó El muy gilipollas advierte que os podéis poner bravos si os da la puta gana Pero el Papa no se va a reunir con nadie, fuera de la nomenclatura castrista Así que las damas de blanco, los disidentes y la oposición se pueden ir bajando de esa puta nube Porque no hay Papa que valga A los chicos en Cuba les enseñan a decir desde que nacen Pioneros por el comunismo, seremos como el Che Sin embargo, un estudio realizado por analistas del comportamiento social cubano Concluyeron que sí, que es verdad Todos los niños cubanos quieren ser como el puto Che Pero no porque era comunista el muy gilipollas Sino porque era extranjero El estudio dio como resultado que más del 90% de los chicos cubanos Quieren ser extranjeros cuando sean grandes Nada de médicos, ni periodistas, ingenieros ni un carajo Extranjeros Diz que los cubanos no valen un culo en la isla Mientras que los extranjeros hacen lo que les da la puta gana Por tanto, vale mucho más ser como el Che porque era extranjero Que por ser comunista El cáncer de Chávez tiene a las fuerzas armadas de Venezuela a punto de reventar Los militares se temen unos a otros Y la gran mayoría no sabe qué hacer en caso de que el cáncer de Chávez sea malo Una investigación hecha por estudiosos del curioso comportamiento militar Afirman que de ser pronosticado Chávez con enfermedad terminal Venezuela se jode pal carajo Es por ello que creen que van a esconder la salud del gorila hasta el día que se muera Porque si no, Venezuela se jode Hasta aquí las noticias de hoy Hasta pronto